Bueno señores, tenemos el mejor análisis de lo de Guaynabo. ¿Qué pasó aquí en Guaynabo el pasado sábado? Se dio el pronóstico para mucha gente, pero para otros fue desastroso. Tenemos los números y también tenemos el análisis más completo y llega Georgie Navarro a decirnos qué pasó. ¿Por qué la gente no salió a escribir su nombre en la papeleta? Venimos con eso ya mismo, pero ¿qué otros temas tenemos para ustedes? Sigue sufriendo el bolsillo del puertorriqueño y es que los aumentos en servicios básicos no se detienen. Aquí lo discutimos. ¿Estarán en peligro investigaciones periodísticas que buscan destapar irregularidades que afectan al pueblo? Entérese en Jugando Pelotadura. Bueno, vamos a arrancar con este tema que lo vamos a discutir un poco más adelante, pero quiero adelantarles lo que viene, señores. Para el 2022 viene aumentos por todos lados que nos van a poner hasta el cuello, nos van a destruir el bolsillo. Y es que ya se anuncian una serie de aumentos en diferentes áreas que nos van a afectar a toda la clase en Puerto Rico, a todos los seres humanos en Puerto Rico nos va a afectar. Vamos a ver un poco de lo que estamos hablando. Mire, viene aumento en la luz, que ya usted lo sabe. Viene aumento en el agua, pero ya hay un aumento significativo en todo lo que tiene que ver con la canasta básica, en la comida. Viene ahora un aumento muy interesante en los Marbetes, pero también viene uno muy interesante en las tablillas. Deje que le diga la cantidad de dinero y para dónde va el dinero, que me parece que es importante. Hay un aumento significativo en todo lo que tiene que ver con el transporte terrestre. Y también con todos los contenedores, contenedores de alimentos que llevan a Puerto Rico, que costaban 3 o 5 mil dólares, están por los 20 mil dólares. También hay un incremento tremendo en el costo de los medicamentos, y por ahí sigue la lista. Veamos este de los Marbetes, que me parece que es interesantísimo. Aquí está el aumento en la luz, primero que todo. Una familia aproximada que paga 174 dólares, 150 dólares por ahí. Mire el aumento, de 174 a 204 dólares. Eso es en la luz, señores. Eso viene ya en la próxima factura. Pero hay un legislador proponiendo una moratoria para ese pago. ¿Se puede o no se puede? También el legislador está proponiendo una moratoria en el pago del agua. ¿Qué se tiene que hacer? ¿Cómo se hace eso? Vamos a tener al legislador más adelante para conversar con él. Pero mire este aumento, el aumento en el Marbetes. Vamos a poner esa gráfica para un poco entenderla. Esta es la de la canasta básica. Vamos a la próxima gráfica para tener el del Marbetes, que la tenemos por aquí. Fíjense, ¿la tenemos o no la tenemos? No la tenemos, me dicen. Bueno, pues el Marbetes es el siguiente, señores. Mire, hoy a través de una legislación del representante Ángel Mato, de una legislación que se ha hecho para enviarle una ayuda económica al fondo de la familia Roberto Clemente, de la fundación Roberto Clemente. Entonces, le han incrementado 5 dólares al Marbetes y le han incrementado 21 dólares a la tablilla, más 11 dólares adicionales por una asignación especial para las tablillas. O sea, que ahora nos va a costar 37 dólares adicionales poder conseguir la tablilla con el Marbetes y todo lo demás. Hay un dato muy importante. Ya en años anteriores se había legislado para que a través de la compra del Marbetes se sacara un fondo especial para enviárselo al hospital de trauma en el centro médico. Eran dos pesitos. Sin embargo, ahora se aumenta y se crea otro fondo para enviarle 5 dólares a la familia o a la fundación de Roberto Clemente. Me parece que cómo llegaron a esa conclusión de mandarle más dinero a la fundación de Roberto Clemente que al hospital de trauma del centro médico. O sea, ellos necesitan más dinero que el hospital de trauma. Además, entonces, esta estrategia de seguir aumentando el Marbetes para seguir cubriendo diferentes necesidades particulares, me parece que no es la forma más lógica. Además, si yo no estoy de acuerdo con enviarle dinero a la fundación de Roberto Clemente. O sea, todas esas cosas están presentes y debemos analizarlas, pero hay legislación para detener esto. Venimos con eso rápido, así que arranquemos a jugar pelota dura. Bueno, mis amigos, arranquemos rápido el juego. Hay muchos temas. Ya ustedes vieron los titulares que tenemos. Vamos a hablar del incremento en los costos. Vamos a hablar también de lo que pasó en Guaynabo. Y vamos a hablar de este caso ahora que les voy a presentar. Pero aquí está Silmarie Fleming y don Leo Aldrich. Saludos a los dos. Buenas noches, Belinán. Buenas noches, Leo. Un placer estar contigo, contigo y con toda la gente que nos viene a escuchar. ¿Cuán importante para ustedes que son periodistas, en el caso tuyo periodista y abogado, defender la fuente? Tú en todos tus años. Vamos a hablarle claro a la gente de qué significa la fuente. La fuente es esta persona que le hace llegar al periodista que es un documento. Que nos da información importante, una información que se corrobora. Probablemente un documento que es lo que nos va a llevar hacia buscar el detalle de una investigación que al final de cuentas va a traer un cambio significativo o puede traer asuntos que llevan a la corrupción o que está ocurriendo corrupción en algún lugar. Y ese es el documento que nos da a nosotros la base para comenzar a hacer esa investigación. Sin fuentes, sin fuentes no habría Cerro Maravilla, no habría Watergate, no habría Ricky Renuncia. Ricky Rosselló no hubiese renunciado si no hubiesen fuentes anónimas. De eso estamos hablando. La primera enmienda de la constitución de Estados Unidos es la primera. Y tiene esa primacía por una razón. Porque el fundamento básico de la sociedad democrática donde vivimos, o por lo menos donde se supone que vivamos, prima, tiene primacía el derecho a la libre información, a tener libertad de prensa. Y para usted estar informado y para que haya libertad de prensa, tiene que haber esa posibilidad de recibir información de fuentes y de que los periodistas serios defiendan esas fuentes, defiendan la integridad de esas fuentes. Si el periodista revela la fuente, como pretenden algunos que no tienen idea de lo que están diciendo, si el periodista revela sus fuentes, nunca esa fuente va a acudir al periodismo de nuevo y se menoscaba la sociedad en la que vivimos. De hecho, la libertad de expresión es la base fundamental de la democracia. Y dicho sea de paso, o sea, las instituciones, el propio gobierno, tanto federal como local, que invita a los ciudadanos a colaborar, a llamar, a informar. Exacto, la primera enmienda por una razón, no es la cuarta, no es la enmienda. Hay hasta líneas telefónicas confidenciales para que la gente coopere con las instituciones. Pero aquí hay un pleito legal que podría provocar que esto cambie. Vamos a hablar aquí con los afectados en el caso. Aquí está nuestro compañero de trabajo, don Alex Delgado. Alex, saludos, estás desde este lado hoy. Eso es así, Felina. Buenas noches a ti, a Cid. Buenas noches. Y a Leo, a todos los amigos de Televisión. Está con nosotros también el licenciado José Colón, que es el abogado, en este caso, del canal y de Alex Delgado. De Alex Delgado. De Alex Delgado. ¿Cómo está, don José? No nos quejamos, muy bien. Gracias por la invitación. Bueno, vamos a explicarle cómo llegamos hasta aquí, Alex. Cómo es que llegamos hasta este caso, donde se te está obligando, básicamente, por los tribunales a entregar el nombre de esta fuente. Esto se remonta al 2018, cuando yo recibo un documento del negociado de investigaciones especiales, en la que se informa de una investigación a empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica en el área sur, que presuntamente estaban cobrando a sus cuentas personales por certificar, entendemos nosotros que eran contadores para restablecer el sistema energético, luego del huracán María, en una serie de comercios. El documento... O sea, era gente que estaba pagándole a diferentes empleados de la Autoridad para que le adelantaran el servicio. Esa era la investigación... Porque el país no tenía luz. Esa era la investigación que se estaba llevando a cabo y es parte de lo que da este documento, que también indica que le asignaron la investigación al licenciado Iderfonso Torres, que es fiscal del área de Ponce. Más adelante en el documento, indica que a este fiscal lo revelaron, lo relevaron, debo decir, del caso. Cuando la persona del NIE que está investigando le pregunta a la fiscal designada por qué el cambio, ella le indica, dice el documento, que el fiscal Iderfonso Torres también había pagado. Era uno de los que había pagado, por lo tanto él tenía un conflicto y no podía... O sea, la información que a ustedes les llega es que la persona que había puesto el Departamento de Justicia a investigar, también, aparente y alegadamente, había pagado por eso. Eso es lo que indica el documento. Ese documento que ustedes recibieron. Y ese es el documento que está en cuestionamiento ahora. Correcto, ese documento que me fue entregado y la pretensión del licenciado Torres y del licenciado Pablo Colón, que es su abogado, es que este servidor revele, queme, diga quién fue la fuente que me entregó ese documento. Eso era un documento, para que las personas tengan claro esto, eso no era un documento que te entregaron silvestre. Era un documento oficial donde estipulaba unos nombres de unas personas que estaban involucradas alegadamente en X situación. La autenticidad de ese documento es reconocida por los propios demandantes. Y tenía logo y tenía todo del gobierno. Sí, y firmas, tenía firmas también, así que... O sea, ustedes nos revelaron una situación que no era correcta y que no tenían ustedes la evidencia para hacer... El contenido, el contenido de ese documento no lo producimos nosotros, lo produjo el negociado de investigaciones. Sin decir quién es la fuente, porque a mí no lo va a decir, porque ese es el debate. Pero, ¿cómo les llega a ustedes? ¿Les llega un sobre sellado? ¿Alguien los llama? Una persona que conozco se me acercó y me informó de ese documento, de la existencia. Pues yo le dije que si existía, pues que me lo entregara, ¿verdad? En la medida que pudiera. Para entonces yo designarlo al área de investigaciones y que realizaran la investigación. Alex, por qué, Alex, ¿por qué tú no vas a revelar esa fuente? Porque si yo revelo la fuente, Leo, no solamente es quién va a confiar en mí prospectivamente, es quién va a confiar en todos ustedes, quién va a confiar en los periodistas puertorriqueños cuando tienen quizás las personas que no cumplen con la ley una herramienta tan poderosa como una sentencia judicial o una decisión judicial para intimidar a empleados públicos o cualquier otra persona a que si revelan una fuente van a ser identificados, van a obligar al periodista y se van a tomar responsabilidades contra esa fuente. Te pregunto, ¿hay una orden judicial indicando que debes revelarla? Dos órdenes judiciales. ¿Vas a ir al Tribunal Supremo? ¿Han ido al Tribunal Supremo? Correcto. ¿Asumirías la consecuencia de si te mandatan, si te ordenan a revelar la fuente, ¿estarías dispuesto a ir incluso preso? Ya yo he anunciado que voy a desacatar la orden si se me ordenara porque no puedo cumplir con la misma. No puedo cumplir con la misma. Yo hice un compromiso de confidencialidad con esta persona que no puedo romper y lamentablemente si a mí se me ordenara revelar la fuente, estoy en posición de desacatar la orden del tribunal y asumir las consecuencias que sean determinadas. Para que la gente pueda entender, licenciado, ¿cuál es el paso al que se va a enfrentar este caso? ¿Cuál es el próximo paso? Bueno, el pasado día 10 se presentó ante la consideración del Tribunal Supremo una solicitud para que revocaran la decisión del Tribunal Apelativo que le ordena a él identificar la fuente, al igual que una anterior emitida por el Tribunal Superior de Ponce. Ok. Nuestro pedido está basado muy particularmente en el privilegio que él tiene de no divulgar la identidad de su fuente porque él contrató esa confidencialidad o la fuente contrata con él esa confidencialidad. Te entrego el documento si me proteges, me tienes que proteger, esa es la condición. Ahora, el canal en aquel momento después resultó ser que no era correcto el documento. Hubo una investigación que determinó que no hubo ilegalidad. Que no hubo ilegalidad. Que no hubo ilegalidad. O sea, ustedes aclararon que no hubo ilegalidad por parte del fiscal. Se hizo una reseña de la conclusión de la investigación. Se le dio varias oportunidades al fiscal para que hablara para el récord y explicara. Entonces, ¿qué se resuelve haciendo público en nombre de la fuente que entregó ese documento a Alex? ¿Qué se resuelve con eso? Eso no lo sabemos porque el demandante todavía no lo ha dicho. ¿Pero qué iría a demandar al que dio el documento? ¿Sería o qué? Bueno, tiene que cumplir con varios requisitos. Entre ellos es precisamente ese. Primero tiene que establecer que el contenido del documento es falso. No se ha hecho todavía. En segundo lugar, tiene que informar e ilustrar al tribunal de que es necesario para proseguir el caso de difamación que él tiene. Pero eso resulta imposible porque los tres reportajes están descansando en un documento oficial de gobierno. Veo, veo. Que están protegidos a su vez. ¿Qué es lo que procede? ¿Que el Tribunal Supremo tome una decisión al respecto o puede dejarla sin tomar una decisión? Y entonces se tiene que acatar lo que dijo el Tribunal de Primera Instancia o el Tribunal de Apelación. El Tribunal tiene que decir en las próximas dos o tres semanas si acoge o no el recurso interpuesto. ¿Y si no lo hace? Pues entonces prevalece la decisión obviamente del Tribunal de Apelación. Esas cosas ocurren. ¿O podría establecer otro tipo de penalidad? Bueno, se supone que... Adelante, ¿no? No, el último caso en Estados Unidos la reportera cumplió 160 y pico días de cárcel. ¿Y aquí en Puerto Rico? ¿Y aquí en Puerto Rico? No, aquí en Puerto Rico, que yo tenga memoria... Aquí tenemos el caso que fue un precedente, el caso de Daisy Sánchez, cuando Daisy hizo la entrevista a Filiberto Ojeda Río. Fue un caso que llegó al Tribunal Federal y de hecho Daisy estuvo en Boston, donde ella se le amenazó con que podía ser encarcelada. Daisy se mantuvo firme como tenía que haber sido y nosotros nos mantuvimos firmes apoyándola en ese aspecto. Cuando posteriormente la directora de noticias del departamento, en aquel entonces Linda Hernández, publica el video crudo de toda la entrevista que se le hizo a Filiberto Ojeda Ríos y a pesar de que se fue a Boston, etc., pero no llegó a cárcel a raíz de eso. Pero fue una... Ese es el caso, me ha sonado aquí. Me ha sonado aquí en Puerto Rico. Ok, tengo con nosotros a Damari Suárez. Damari Suárez es la presidenta de la ASPRO, que es la asociación que reúne a gran parte de los periodistas. Damari, saludo. Muchos saludos para todos ustedes y felicidades en el nuevo año. ¿Cómo reaccionan los periodistas ante este caso? ¿Cuál es la posición oficial de ustedes ante esto? Nosotros hoy emitimos unas declaraciones en respaldo total y absoluto al compañero Alex Delgado en su intención de permanecer incólume en no dar a conocer el nombre de la persona que es su confidente. La razón es que la confidencialidad de las fuentes de un periodista es la piedra angular de la libertad de expresión y la libertad de prensa. Además que en este caso en particular, que se dé a conocer la fuente no tiene que ver absolutamente nada y nos parece totalmente innecesario en un caso en el que los demandantes están tratando de probar que hubo una supuesta... Damaris. Así que no nos parece que era necesario, aunque al principio no creemos... Damari, saludo. Te habla Leo Valdrich. Consigno también que el Overseas Press Club también se expresó. Les pregunto a ti, que eres representante principal de la ASPRO, ¿habría alguna intención de unirse como amigo de la Corte al reclamo que hace Alex Delgado ante el Tribunal Supremo? Estamos evaluando a participar como amigos de la Corte y otras cosas que estamos trabajando, ¿verdad? Además de hacer esas declaraciones, nos preocupa muchísimo y yo, de hecho, quiero secundar todo lo que ustedes dijeron en la introducción explicando la importancia de la confidencialidad de las fuentes para los periodistas. Parece que la gente tiene que entender un poco, esto va más allá de este caso y va más allá incluso de la figura de Alex, aunque estamos en total solidaridad con él. Es que esto es simplemente un asunto que en medio de un momento de tanta corrupción en Puerto Rico, decirle a la gente que no puede dar información de lo que está viendo mal, una agencia de una corporación, o decirle a un periodista que no puede publicar aún cuando tenga un documento oficial, que va en contra de la transparencia. Y a esos efectos, incluso el Departamento de Justicia, la entidad oficial del Departamento de Justicia, emitió una orden administrativa diciendo lo delicado que es este asunto y que debe ser un último recurso requerirle a los fiscales, que un fiscal le requiera a un periodista que revele su fuente. O sea, que ellos mismos en el Departamento de Justicia reconocen que eso es palabras mayores. ¿Tienes conocimiento de esta orden? Eso es desde el 2007, se hizo mucho más fuerte ver las palabras cuando era secretario de Roberto Sánchez Ramos, aunque eso viene desde la presidencia, desde la secretaría del hoy gobernador, Pedro Pierluso, secretario de... O sea, nosotros tenemos que entender la importancia de esto. Damaris, gracias. Voy a seguir con el análisis ahora. Gracias, Alec. Gracias, licenciado. Vamos a seguir profundizando sobre este tema porque me parece ahora cuando regresemos, traemos un panel de abogados y de jueces. ¿Cuán crítico es esto? ¿Hasta dónde podría llegar esto? Puede llegar hasta el Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Pero vamos a hablar de todo ese asunto que me parece que es importante y atiende un tema que yo estoy seguro que ustedes en su casa quieren que esto sea claro porque imagínense que la prensa del país pierda ese recurso de la información confidencial. Yailin nos adelanta a otros temas importantes. Yailin. Así es, Ferdinand. A regreso continuamos con la conversación y lo vamos a analizar, como bien comentas, con un panel de expertos. Pero una sólida victoria para Héctor... Perdón, Edward O'Neill en Guaynabo. Y eso lo analizamos en solo minutos. Ya está aquí Georgie Navarro. ¿Quién va a emitir unas declaraciones al respecto? Hacemos una pausa y regresamos enseguida.